Falsa Identidad está en el parque, falsa identidad está en el parque, no estamos hablando no ni a agarrarte, coge mi banco si quieres sentarte, falsa identidad está en el parque, falsa identidad está en el parque, no estamos hablando no ni a agarrarte, coge mi banco si quieres sentarte, falsa identidad está en el parque, falsa identidad está en el parque, no estamos hablando no ni a agarrarte, coge mi banco si quieres sentarte, falsa identidad está en el parque, 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 falsa identidad está en ¡Quieres sentarte! ¡El parque dedicado está en el parque! ¡El parque! ¡El parque! Os vamos a poner a unos temas de aquí que suelen de fondo y estaremos ahí con vosotros. Hace mucho que no vemos a muchos de nosotros, ¿vale? Un abrazo. Espero que lo diga, una cosa última. Sé que se mueven las cosas antiguas y tal, pero aquí tenéis cosas que hemos hecho hace poco. Y las que he echado para casa, ya sabéis, que ocupan sitios. Pero la mía es culpa. Llevar la casa esa. Gracias.